Van a fusilar a un hombre que tiene los brazos atados. Hay cuatro soldados para disparar. Son cuatro soldados callados que están amarrados, lo mismo que el hombre amarrado, que van a matar. ¿Puedes escapar? ¡No puedo correr! ¡Ya van a tirar! ¿Qué vamos a hacer? ¡Quizás los rifles no estén cargados! ¡Seis balas tienen de fiero plomo! ¡Y quizás no tiren estos soldados! ¡Eres un tonto de lomo y tomo! Tiraron. ¿Cómo fue que pudieron tirar? Mataron. ¿Cómo fue que pudieron matar? Eran cuatro soldados callados. Y les hizo una seña, bajando su sable, un señor oficial. Eran cuatro soldados atados. Lo mismo que el hombre que fueron, los cuatro a matar.